Ok, pibes, vamos a reaccionar a este video, los de YouTube ya se la saben, o si no se la saben, pues se las digo, estos videos los vemos acá en Strum, así que pues cáiganle a los Strums acá en Twitch, y saluden en los comentarios a los de Twitch, los de Twitch saluden aquí a los de YouTube, vamos a ver qué pedo. Ey, qué tal, amigo. Y perdonen a la Chloe, Chloe también habla y también vive. Entonces, andaba en chinga haciendo este video y así, y olvidé grabar el comercial que iba a insertar para el Uri Peluche, pero pues sí. ¡No mames! Solo para avisarles antes de que empiece el video de que sí, el Uri Peluche es una realidad y sale a la venta el 1 de mayo, no falta mucho. ¡Qué bonito! Para que le vayan pidiendo a sus papases para que vayan trabajando horas extras por el peluche. Pero pues sí, Uri Peluche el 1 de mayo y el link. Estará en la descripción. ¿Ya? ¡Ay, está bien chingón! ¡No lo tienen! ¡O no! ¡No, espanta audiencia, güey! ¡Eh, no, Paquito! ¡Yo le papsraspo el follow! ¿Cómo andamos? ¿Qué es hoy? Me traiga mi jefa. Cuando ves un episodio invencible y andas así como este pendejo. Bueno, mi gente, un video... Un video, ma, mi gente. El día de hoy me encuentro... Pa' perder el tiempo. ...con mi equipo, con mi staff. Mi gente, me acabo de sacar de los huevos esta puta idea de ir a moteles. Nomás me llamó la atención el de los... Puro un motel mequeado acá. Putos minions, güey. Por eso y ya. Así que... ¿Está culero? ¿Sí? Sí. Averiguarlo. ¿Motel de los minions? Ya te la cagué. Pues averigüémoslo. Veamos. Está culero, güey. Ya, ya, ya. ¡Oso! Y que se le sube y que se lo coge. Ya se calentó. Ya se calentó. Ya se calentó. Ya se calentó. Ya se calentó, mira, ven. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡No! ¡Qué guay! Ey, ey, que no se vuelva a repetir. ¿Qué esperas de estos moteles? Ok. Yo espero que podamos divertirnos. Espero que podamos... Siempre se cogen a Nuriel, literalmente, Brian. Muchas gracias por el follow. ¿Cómo andamos? Tener una experiencia grata. Y si se puede, hacemos luz ultra... Así te hizo tu caca, hermano. Literalmente mi caca me violó. Violeta, a ver dónde hay manchas de cuma acá, la verga. No, ¿y quién es luz ultravioleta? No. ¡Mira! ¡Mira! ¡Claro! El Alexis encuerándose. ¡Oh, ma! El Alexis cuando se... ¡Hola! ¿Qué tal? Carga, güey. No olvides su fuerza. El Alexis cuando se lava las manos. ¡Oh, mames! Que tronco más chiquito la verga. Ok, ya lo hizo. Ya lo hizo. Primer momento del video y ya lo hizo, güey. Ya enseñó el tronco. ¿Cuántos nacos creen que hoy nos van a decir? No, no, no pueden andar grabando aquí, eh. No pueden andar grabando. Y que tres no, y que tres no. Me la sueno a la doña y ya a la verga. Ok, ¿quién de aquí ha follado en un motel, güey? Yo. Y el pie, el techo se estaba cayendo de humedad, güey. Vamos a ir al de los Minions. ¿Cómo que de los Minions? Dato curioso, el Alexis no ha ido a ningún motel en su vida. Lo vamos a desvirgar. ¿Ustedes han ido a moteles? Es que, ¿saben qué? O sea, yo soy como muy penosa. Me da pena. No, o sea, es que, o sea, cuando van, no les da como pena. O sea, que cuando vayan saliendo, o sea, como que los vean y que la gente sepan. O sea, que acaban de coger, güey, así. Pero desvirgar de que va a conocer un motel, no de otra cosa, ¿eh? El cuatrón es campeón, güey. A su fecha mañana, chaquetón, yaquetón, tontón. Ok, ya llegamos. Mañana, chaquetón. Agarramos un puto cuarto tipo lucha libre porque el de los Minions no está disponible ahora. Alexis, ¿qué opinas? ¿Tu primera vez en un motel? ¿Te da miedo, güey? Los últimos que se quisieron pasar de listos, güey. Los que no dejaron. Las fotos, güey. Qué rico, güey, que te agarre así un puto luchador. ¿Hay mujeres allá, güey? Imagínate, imagínate, estar cogiendo con un luchador y que te diga, órale, órale, cabrón. Ahí te agarre. Ahí está. Yo antes pensaba que los moteles eran hoteles, pero que no tenían estacionamiento, güey. Somos subsejancita. ¿Cómo vamos a ir al motel, güey? Nos da miedo la gente. Ahorita sí, güey. Ahorita sí. Sí, sí, sí. ¿Has visto la de la WWE? La mamada gótica esa. Está allá arriba, güey. A ver, acompáñenme, gente. Oh, shit. Esta sí que me agarre acá, que me agarre. Así. Sí. Yo. Mira nada más esta. No mames, que la cama es como un... Esta mierda, güey. ¿Cuántos pulos crees que estén aquí? No mames, güey. Que tiene sudor como de... La tiguearon a alguien ahí, güey. Güey, eso es como algo fluidos de ahí adentro, ¿no? A la virga. ¿No se lo quiere poner? ¿No se lo quiere poner alguien? A ver, ¿puedes grabar con este? Sí. Ah, ¿puedes...? Oh. Había modo disto. Te portaste muy mal. Has enseñado el culo. Un chingo de veces, ¿eh? Y que se prende acá. Has enseñado el culo varias veces y tienes que pagar. Enseñar el culo. Tiene consecuencias, güey. Oye, tira en paro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Puta, qué rico, ¿eh? Ey, unas luchas aquí, güey. Nos tumbamos. Esa madre era un látigo. Oh, my God. We got a sumeño, güey. Te voy a mamar la verga. Te voy a mamar el culo, güey. Y aquí hacemos el amor, güey. Y aquí hacemos el amor. No, 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 no. Puto porno, güey. Yo, tienen que ir para amarrar, güey. Yo te voy a mamar el culo. No puedes porque yo te mamé el culo. Los gemidos, güey. Al ritmo. Vete a la verga, güey. A la verga, remorca. Ey, pues decoración un 10 de 10, ¿eh? Ok, ok. No seas mamo. Uy. ¿Ese madre es caca? Ah, no, no es caca. Pensé que el logo de la almohada era caca. Casos necesita esa ne*** para morir. A ver, amárrenme, güey. Estoy dispuesto. A ver. Ok, ok, ok. El pop del Outlast. No, no. Pop, estás en el Outlast. No, sáquenme. Este es el sueño. Eso es el rol. Bueno, gente. Se preguntarán, ¿cómo llegué aquí? Bueno, nunca le acepten bebida. No, no, tú no. No, no. A la verga, güey. Estás amarrado como pinche chante este güey. Cuidado, se la cuerda. Viene, 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 viene. This is going to be fun. No puedo defender. No, 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 no. A la verga, ¿por qué? Se coge como King Wukong este cabrón, güey. Y sin usar pastillas. ¡No lo vivan! ¡No lo vivan en el cerdo! ¡Ahora, ahora, ahora! Se cogen 15 minutos y ya, güey, no más. Ya usa el látigo, ¿no? Oye, ¿no te da miedo, güey? Ya usa el látigo, Dios. Ponte cuatro, ponte cuatro. Ponte cuatro, ponte cuatro. Nada, esto sí está bien porno, güey. Todo lo que traes, putillo. Se me mojó la... Una más, una más. ¿Qué, güey? Hasta ahí llega tu... Hermanos. Hermanitos. ¿Qué son esos sonidos? ¿Qué sonidos míos? Hijo de puta. Se lo merece, güey. Hijo de puta. Ok. Pues el motel sirve para divertirse, güey. Yo sí le veo mucha funcionalidad. Ok, ok. Este pedo está peligroso, güey. Tutorial es Pantera Mora. O sea, es para que ella se ponga así. Y luego el otro, güey, se pone así. ¿Qué? ¿Quieres calarle? La se... ¿Quieres calarle? Está humedad. Es una ma... Ah. Una caguama, 70 pesos. Dos caguamas, 120. Incluye botana. Dios. ¿Qué pedo? ¿Por qué está mojado, güey? ¿De qué es esa puta humedad, güey? Puto asco. Hijo de su... No, se hace nada. Güey, esa mierda, ¿para qué es la esquina aquí? ¿Para que te escondas? ¿Qué chingada madre? Es de que están cogiendo... Para que no te encuentres. Y tú nomás miras así. Es para el esposo. Es para que el esposo se ponga así, güey. La esquina cook. ¿Ya terminaron? ¡La esquina cook, güey! ¿Ya? Mi amor. Vamos a llegar todas. No le gusta tan fuerte, eh. Este está hecho como para que te pongas así, creo. No mames, no mames. A ver. ¡Tu esquina, güey! ¡No es mi esquina! ¡Yo no soy cook! Y te tiras así a la puta cama, güey. Mamá mía, me agárra, me agárra, me agárra, me tú. ¡Ah, ya! Ya, sí. ¡Oh, sí está chido! Mira, es que tú te sientas. Ajá. Y ya la... Ok, ok. Ah, y le pones la verga. ¡Ah, ya! Y no falta la esquina, güey. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Es el trono, güey! ¡No, güey! ¡No tan duro! A mi esposa no le gusta tan rudo. La esquina del Juan Garbanzo... La esquina más cara del mundo, literalmente. Gracias por los 10 bits, papi. ¿Tú, eh? Es que quiero lavarme las manos. Llego yo y limpio a mi esposa. Ya, te cuido, te cuido. Oye, nadie jala a amarrarse aquí. Yo me rifo, yo me rifo. ¿Sí? Marco esclavo de los indígenas, güey. Amarren al conquistador, güey. Que pague por sus crímenes. Contra 5, conchetubares. Ahora sí querías robar y... Ay, no. Hijo de tu puta madre. Ya, vas a seguir robando, cabrón. Vas a seguir robando, eh. Oye, oye, nomás que él tiene un cabezón, güey. ¿Te va a meter el cabezón? Ya valió verga, encuérenlo. A ver, a ver, inspecciones. Háganle cosquillas, güey, chicas. Está sorprendiendo de verdad. Échale la gasolina, güey. Échale la gasolina. Échasela, échasela. Ya, ya, ahora sí. Más fuerte. Más. Que se sienta, güey. Más. No, no mames. Más. ¿Cómo aguanta la perra, güey? Más. Más. Hermanos, esto está contenido fetichista, cabrón. Más. 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 Ya. Más, pendejo. Más fuerte, cabrón. El ratero viendo lo que le esperan. Amarrado. No mames. Y aquí. Se duele. Ok. Ahora pasemos. Y al otro güey amarrado. A otro cuarto de temática. Ok, gente. Este cuarto, pues, sí está bien cagado. No esperaba que tuviera esos juguetes. Y tampoco esperaba esas folladas. Pero, pues, sí. Le doy un 9 de 10. Se puede divertir las... Esas viejas tronchatoros se pueden divertir aquí, güey. Ok, gente. Nos adentramos. 50 sombras de Grey. Ah. 50 sombras de Grey. No te voy a hacer hombre, güey. No. Yo. ¿Qué le están haciendo? Hola, C-Ven, Sean. ¿Qué le van a hacer? No se metan piedras. Ey, déjela. A ver, síganme, chavales. Empieza la tortura. Ay, 50 sombras de Grey. O sea, la peli no está tan buena. El libro está chido. Tiene un chango, güey. No, al chile nada supera al pornito, al lemon que yo roleaba en Wattpad cuando estaba en la secundaria. ¡Ah, la verga! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto, güey? ¿Qué vergas es esta mierda? ¡Oh! Va a vendar los ojos, güey. Mira, si tiene la esquina cuqueadora, güey. La esquina cuca. ¿Por qué? Tú andas viendo cómo se da a tu vieja. ¿Te gusta, mi amor? Eso. ¿Te quieres meter, güey? Ay, qué le vi. Nos calentamos metiéndonos. Hombre, güey, cuánto semen, así recibos de semen no debe haber ahí, güey. A ver, quería calar esta mierda, güey. ¿Cómo es? Pero, o sea, por la forma y así, ¿cómo es o qué? Así. Ya veo por qué te hacían bullying. Tiene sentido, ¿no? ¿Así? Así. Tu habitación ideal sería con un chingo de tazas y laxantes Skibbidi. Sí. A ver, ¿puedes hacer una demostración de cómo es? Yo creo que el güey está así y la... No, yo no, yo no, yo no, yo no roleaba gay. O sea, hagan de cuenta que yo, o sea, lo que roleaba era de que, por ejemplo, en ese tiempo en Wattpad había como, no, que roleo de Batman y ponían así como de que literalmente el... como todo el de Batman y ponían de que en cada capítulo como un lugar y tú te ibas a rolear ahí y arrobabas a la persona con la que estabas roleando. O sea, era como el asilo Arkham, la baticueva y así. Y ya tú elegías personajes y ya pues los que estaban ocupados pues ya no podía hacerlo. Y así. La morra pues está ahí cerca. No creo, güey. No mames, qué pendejo. Bueno, no, así. Pero prende la tele, ya empezó Bob Esponja. Bob Esponja. Le mete la batipolla. Ojitos. A ver, encuérdate, encuérdate. ¡Sáquenme de aquí, hijo de su chingada madre! No, broma. Todas las personas que yo conocí en Wattpad que hasta la fecha sigo frecuentando, tuvimos nuestro diagnóstico de autismo. ¿No quieres caerle, güey, aquí a jugar? El niño que quemó, es, güey. ¿No quieres jugar? ¡A la verga, puto miedo! Güey, tiene a la verga ese tiempo a matar esta madre, güey. ¡A la verga, la verga, la verga, güey! ¡Hijo de su chingada, güey! Cuando el esclavo se le cae el algodón. ¡Cabro! Cuando el esclavo cree que sabe leer. ¡Tú lo vas a leer, cabrón! ¡Vaya la perga! ¡A la verga, la verga, la verga, no te lo dejes a fumar! No, güey, lo rompieron esta madre, güey. ¿Por qué en los servicios no hay enanos, güey? Trae bien perro. Debería haber enanos, o sea, que los lleven ahí a las habitaciones y que, o sea, como que te echen ánimo, ¿saben? Así como que un enanito ahí que te echa ánimo, güey. Me aguanta, güey. Se cae toda la verga. En corto, ¿no? ¡Dale, dale, mételo, mételo, mételo! Es que sí está chida, güey. Pero mira, ¿qué pasó con el servicio? Le falta un pedazo aquí, mira. Le falta esta verga. Se supone que así se coge. ¡Suscríbete al servicio! ¡Ah, no! ¡Ay! Eh, pues está chido. Sí, pues ya me voy. No, espera, tío. ¿Qué es los demás? No me has fornicado. No mames, por eso. ¡No me has fornicado! Se lo roban los culeros. ¡Naa, mames! Tiene Netflix, YouTube. Y las lesiones con un cuchillo filetero. ¡No! Me vale verga a mí, viejo. El buscador. Vamos a ver qué tiene. ¿Qué verga es el buscador? Bad Bunny, Boba Estéreo, ojitos lindos. ¿Quién pone esa runa para culear a la verga? Mejor nada. Es que agarra una puta, güey. Nomás quiere ruido de fondo a la verga. Karol G, telepatía no es tuyo. ¿Qué dices? Franco Escamilla, güey. ¡Yerimoa! Escucha al Franco Escamilla. No, güey. Imagínate coger y tener de fondo a Yerimoa. ¡Naa, naa, naa, cabrón! ¡Ya! ¡Yerimoa! ¡No, ya, ya, ya! A ver, voy a hacer el pop de un niño acá. Papá, es que va a venir un amigo. Papá. Papá, va a venir un amigo aquí. Este, va a pasar, sí. ¡Ah, cabrón! ¿Mi casa? No sé por... Ojero, ¿qué vergas? No, no, o sea, vamos... No, esas mamás, no. Vamos al jacuzzi, papá. ¿Majinas limpias? No, papá, es que va a pasar y va a ver lo que andas viendo. No, no hay pedo, pues mi casa. Yo compré mi casa por algo. No, papá, ya. Ahí me hable, verga. Mancueraro. Víctor, pásame. Penes de hilo. ¿Qué onda, Víctor? Estás guapo, mi hijo de... Víctor, Víctor, Víctor. A ver, vamos a poner ratablox. A ver. Aquí venga ese hijo. La romántica shit. ¿Cuál fue el último que subí? El del... El del... El del... El del otaku, güey. Vamos a ir a las seis. Ay, amor, de verdad, güey. Ay, qué hijo de su chica, mamá. Coger con ratablox. Eso sí debe estar bueno. Ok, amigos, pues miren, la neta, a este cuarto yo le doy un 7 de 10 porque, o sea, lo más cabrón que hay aquí es la jaula, güey. Puedes estar a gusto con tu compa viendo algo. El jacuzzi, güey. El jacuzzi, bueno, ¿sabes qué? Eso lo leo a un 8, güey. Ok, mi gente, creo que ya quedó con este. Colegas del barrio, película completa en español latino. ¿Cuánto le das al ambiente para ver una movie así, güey? Nada, está un set. Y le agarra la orejita así bien romántica. Colegas, está estorbando el puto fierro, güey. Pinche fierro ahí, pinche barrio. Pues sí, yo creo que es nada más para poner la música acá, ¿no? Pasa la virgen, están estorbando para ver la movie. Ay, ya, gordo. Ay, me chorré todo. No manches. Qué chido está. Ok, gente, pues vamos a pasar al siguiente cuarto a ver qué show. Vamos a ver qué onda va. Mira, güey, así hacen pipí. Así hacen pipí los niños del kinder. Ok, gente, queríamos agarrar el de Batman, pero ya llevaron. Cuando les están enseñando, güey, se encuerdan todos a la verga. Con mis personas hermosas de internet, ya estamos. Queríamos agarrar el de Batman, pero ya llevan cogiendo como seis horas ahí unos vergas y no los pudimos agarrar. No pueden dejar de. De Batman. La neta está, vergas. Bueno, pero. Estamos ahora en la sala de los Minions. Los Minions, porque ya, o sea, fue 50 sombras. Minions, chúpenme la verga. Con Minions, cómanse la banana. Lucha libre, hay que hacer family friendly el video. Yo vi a qué monito pelear en vivo una vez. Minions. Vamos a ver a los Minions. Mira, la verdad es. Ay, Andrés. Pablo me dijo que ya entró a este, pero le dije que no me spoileara. Quiero ver la magia de los Minions. ¿Qué pasa? Es el peor pinche cuarto de este Minions. Te va a ser excepcional de la vida. Mira, güey, qué chingada madre es esa decoración. What the fuck is that shit? Mejor nada. ¿Es parte de lo de Speakable Me? Esto no tiene nada de Minions. Sí, es del... Ok, ok, a ver, sí, sí, sí. Ay, me seguí de la puta. Vamos a ver. Vamos a ver, los Minions con grubos y el... De verdad. ¿Eh? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele sería con esa, güey, ahí viéndola? ¡Ay, no! ¡Guau, qué rica! Imagínate, tú bien empinadita, sintiéndome toda mi verga. Hace tiempo vine y había manchas de vino, güey, adentro de Minions. Oye, what the fuck? Eso es todo nomás como stickers así, bolas. Te dije, güey, te dije. Aparte hay niños Minions, güey. Oye, oye, niños Minions viene con... ¿Qué es Sexo, Sudor y Calor Remix Letra? ¿Alguien buscó eso? Es que viene pura raza morena, naca, güey, a buscar pura pendejada. Pues mira... ¿Qué es ese cuarto? ¿Goofías cuarto? ¿Qué neta si eres entusiasta de los Minions? Yo diría que está el vergazo. O sea, si tienes un fetiche, sí. ¡Yeah! Y así, güey, te prendes más con ese. Mira, graba ese. No, no, mira, 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 ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Pasión. ¿Quieres presionarlo tú? A ver. Are you fucking serious? Banana. Banana. El esposo ahí viendo. ¿Banana? ¿Banana? Pony, pony, pony. Ahí llevas a los niños, Vidal Talk. Ahí llevo a los niños, claro que sí les digo. Vamos a ver los Minions, niños. Estaste mal y el Gru nos dijo que estuvieras ahí. Ahí que te encerráramos el Gru. No, no. ¿Te vas a portar bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok, a ver, bájate el pantalón, pendejo. No, mami, es que pendejada. Imagínate, estás cogiendo hacia arriba y mira lo que ves, güey. Pinche Bob. ¿Cómo se llamaban los pendejos estos? Bob Stuart y... Kevin. Cuando se te esté disparando la verga. ¡Oh, banana! Pero mira, si se te está acabando la estamina, nomás volteas a ver el culo del Minion y ya te prendes, güey. ¿Cómo la ves tú, mi Alexis? La estamina, dice. ¡Hanty Minima! ¿Qué talías aquí, güey? ¿Cómo te lo sabes? Porque a mí me gustan mucho los Minions. O sea, a mí no, pero a mi papá, a mi papá... Bueno, sí, a mí también, a mi papá le encantan los Minions. De hecho, hasta en su cumpleaños pasado le regalé un Funko de Minion porque le gustan mucho. Entonces, de que las pelis y así, pues la neta, sí me las disfruto. Es tan funny. La vemos con mi jefe y nos cagamos de risa. Entonces, por eso. Yo follaría mientras yo vea esto, güey. Si llego a follar aquí, sabría que este es mi punto más bajo. No, dicho a prom, claro. Pero mira, te echan porra los niños, güey. ¡Yes! ¡Yes! ¡Qué p***! ¿Cómo? Suena. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el control? ¡Ay, banana! ¡Ah, banana! ¡Banana! ¡Ah, gru! ¡Gru, no! ¡Ay, se sentí su verga, no! ¡Qué asa! Ahora sí, mija. No, espérate ya que empiezo la canción. Este güey está calientísimo. ¡Ah, no! ¡Tú le tomas gorila, vete a la verga! ¡Sí, tú le esperas con la papaya! ¡Era con la papaya! ¡No! ¡No, güey, no! ¡Yo quería ser el dominante, no! ¡Trébalo, trebalo, otro! ¡Se vino! ¡Es el esposo, es el esposo! ¡El productor que grababa todo, güey! ¡Se vino! ¡Ay, Dios, güey! ¡Ayúdame, güey! ¡No, no, no! Esto está bien, ya sexo, güey. ¡Ya te follé, ya te follé! ¡La mañana te la quito con mi cama! ¡Y se deja el otro, güey! ¡No mames! Imagínate estar ahí y que en la tele aparezca un video del Memo Aponte con sus enanos vestidos de Minions. Nah, sí te prendes, sí te prendes. Yo digo que sí. O sea, yo digo que ya con la ambientación del cuarto, la situación, ves a Memo Aponte con sus enanos vestidos de Minions. Son épicos, güey. Yo sí me... Hasta me vengo, güey, de una, cabrón. Es por los 17. ¡Pero el pela con la babaya! ¡Pero el ritmo, el ritmo! ¡Es groso! ¡Qué, mire! ¡No me voy a ver! ¡Así! ¡Adriancitos hizo travesti y ya no sabe el barrio entero! ¡Qué es ese barrio! ¡Ahora trabaja en la ruta se lo da! ¡Mira! ¡Mira! ¡Grabá eso, Marcos! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Vamos a cerrar la foto! ¡Qué follada! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Yo le digo que hagamos una coperacha para comprarle unos tenis a Luriel. ¡Tan que salen puro crocs! Hermanos, es que, hermano, andar en crocs, no broma, es literalmente la mejor opción. Se ve bien, se ve a gusto, hermanos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? O sea, literalmente eleva, eleva cualquier, eleva cualquier, cualquier off-me, güey. ¿De qué son? No, no son nada, nada más son morados, pero tiene un, tiene un pin de Batman, uno de The Office, de la tacita de Michael Scott, que dice World Best Boss, o sea, porque, pues ese soy yo, o sea, World Best Boss, o sea, yo. Y luego, este tiene un Sullivan, un pin de Barbie que me dio mi mamá y un Mario. Ghost, ¿no? Hermano, literalmente todo el video se follaron a Lurie. Estoy loco. ¿Y esas piernillas de flamenco? Pod Fren. ¡Y esas piernillas de flamenco! ¡Gracias por los 10 días! ¡Sí, sí! Ok, mi gente, a ver. ¡No, abre mi re! Te dejaron con las patitas de base. Ok, ok, mi gente, pues miren, el puerto. ¡Mi gente! Pues sí está chido, o sea, sí te animan los niños a canchar la foto. Sí, sí, sí. Creo que hemos visto suficientes habitaciones. Yo saliendo del baño, hermano, de verdad, esta mañana sí. Si este video llega a los 230.000 likes, hacemos un retorno para el cuarto del Batman. ¡Dios! ¡Aaah, la verga! ¡Aaah, sí ya vale verga la verga! ¡Oh! ¡Gordina, hasta que la devuelve, güey! ¡No, espérate! ¡Se ponen la pared para que ya no lo follen! ¡No, espérate, espérate! ¡Se la jaja! ¡Se la jaja, por qué? ¡Sí, pero, güey! ¡Pero, ¿sé la pared para que ya no lo follen? ¡Ah! 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 ¡No, no, no, hermanos! ¡No, esto está bien porro! ¡A la verga! Gracias por acompañarnos, ya saben. 230.000 likes y hacemos un homúnculo. ¡Va, va, 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 va! ¡Háganme el homúnculo! Me gustó, me gustó el video, la verdad. Antes de pasar a otro, al chile, sí estuvo funny. O son esos videos, güey, que como que no te pones a pensar, ¿no? O sea, como que no dices, ¿cómo se verá un cuarto de motel de los Minions, no? O sea, pero la verdad es que se necesitan. ¡Gracias!